Desde los estudios de PopVision en Wynwood, en exclusiva con... Una vez más, qué gusto recibirlos, soy Federico Díaz y aquí en PopVision tengo a Juan Pablo Castro, un fotógrafo creativo que ha nacido en Colombia, ahora nos va a contar más de su vida y ha hecho cosas impresionantes y pisando muy fuerte y llevando la bandera de Colombia muy en alto. Bienvenido al estudio, qué bueno recibirte Juanpa, un gran amigo, un gran creativo. Déjame preguntarle y contarle un poquito a la gente cómo ha nacido la pasión en ti y cuándo hacia la fotografía. Bueno Fede, primero muchísimas gracias por la oportunidad, por la introducción tan bacana y sobre todo, como tú dices, representando aquí el país y Colombia con todo amor y pasión. Bueno, en realidad yo creo que es algo que viene desde muy pequeño, desde que estaba pequeñito, siempre estuve conectado con las cámaras, con la imagen, me encantaba la fotografía, me encanta el video, todo lo que tenga que ver con creación de imagen. Siempre me he sentido súper identificado y bueno, hacia allá vamos, hacia ahí hemos estado trabajando y como tú dices, también hemos tenido la oportunidad de crear buenas imágenes con la producción de ustedes y con la mano ayuda tuya, que siempre he estado muy agradecido con eso. No, bienvenido siempre. No, no solo le haces fotos impresionantes a celebridades, has hecho muchas portadas, sino que te hemos visto muy ligado a la foto artística. De hecho hiciste una exposición aquí en Miami, que vendiste varias de tus fotos y hay personas y arquitectos y diseñadores de interiores que son muy fanáticos de ese material. ¿Cómo es ese mix de poder hacer una portada de una revista importante y poder hacer una foto que uno la puede colgar en la sala de su casa y va a ser muy atinado y muy artístico tenerlo ahí como decoración? Bueno, para mí es como que siempre que tengo la cámara en la mano se me convierte, nunca siento que estoy trabajando. Entonces todo lo que se ha venido dando ha sucedido porque simplemente he tenido esa pasión de tener mi cámara conmigo cada vez que viajo, cada vez que he tenido la oportunidad. Para mí la fotografía no es un trabajo, para mí la fotografía es un estilo de vida y es lo que he venido trabajando para poder convertir mi hobby en mi carrera. Entonces una cosa fue llevando a la otra, tuve conexión gracias a una persona con un museo de arte y gracias a ellos pues como que el día a día al tener el arte en mis manos me abrió la mente y me hizo dar cuenta de que tenía una colección de imágenes que pronto podría vender como fotografías de arte. Y así ahí empezamos el camino. Ha sido un camino como de mucho tiempo y mucho esfuerzo, las mismas fotos al principio moviéndolas de un lado para otro y trabajando con galerías, con empresas de diseño de interiores y hoy en día pues en este momento estoy en una exhibición en Rough Pucci que me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad y también he tenido un par de oportunidades bien grandes como el Miami Beach Convention Center y otras más. ¿Por qué Miami? ¿Cómo llegas a Miami? ¿Qué te inclina a vivir en Miami que sea tu base? Bueno pues yo terminé en Miami porque conocí a alguien y tuvimos una relación de un par de años, un año, año y medio y durante ese año pues terminé viniendo a vivir por amor Pero encontraste el escenario perfecto para desarrollarte porque hiciste una buena combinación de lo personal y lo laboral Sí, yo siento que en Colombia de acuerdo a la mentalidad que yo tengo de pronto me iba a quedar un poco corto y las oportunidades que hay en Miami no son las mismas oportunidades que se encuentran aquí entonces me siento súper agradecido, creo que el destino se encargó de traerme a la ciudad correcta y ahorita muy emocionado y contento con todo lo que está pasando en la ciudad ¿Qué planes para el 2021? ¿Cómo ves este año nuevo? ¿Hacia dónde te gustaría que la parte fotográfica de Juan Pablo Castro se direccione o seguir así ramificado en varias áreas? ¿Qué te gustaría que suceda este año? Bueno, mi foco es arte y moda y hacia ahí es hacia donde he ido llevando mi trabajo tengo un par de portafolios que están conectados con otras cosas un poco más comerciales, pero estoy metiéndole muy duro a la parte de arte y moda el 2020 me permitió organizarme muy bien y estandarizar muchos procesos entonces estamos trabajándole todavía, pero se ha logrado avanzar bastante esperemos este año ya sacarla del estadio ¿Cómo uno se define, vamos a decir a la gente que igual no estudiamos fotografía ni nos dedicamos a eso, cómo uno define una buena fotografía y una fotografía que no es buena, vamos a decirlo para no decirle mala ¿Cómo uno dice, qué foto? Con ojos de fotógrafo, no con ojos de público ¿Cómo uno dice, es la iluminación, son los componentes que tiene la foto la celebridad que está en la foto, o si es una foto más artística no sé, las sombras que usa esa foto o que utilizó naturalmente ¿Tienes alguna manera de decir, una foto buena tiene que tener tal cosa o no? Yo pienso que definitivamente está conectado con lo que tú estás diciendo y es un equipo, en realidad el trabajo no se logra solo tiene que haber la dirección correcta, el grupo de gente adecuada el maquillador correcto, que la gente tenga buena energía entonces definitivamente consiste en la conexión de diferentes personas para poder armar un resultado correcto ¿Qué opinas? Para también decirle un poquito a la gente hoy estamos en el mundo del retoque, en el mundo de las aplicaciones en el mundo que hoy en el teléfono puede uno ser joven puede cambiar el color de pelo, puede cambiar el color de ojos, de piel se blanquea uno de los dientes las aplicaciones que están en los teléfonos hacen cosas impresionantes ¿Qué tan pro aplicaciones eres o retoque más bien o en postproducción de las fotos? ¿O eres más que te gusta una foto más natural y hacerle unos detallecitos y ya sale a la calle? Ok, en mi caso yo soy diseñador industrial entonces lo que aprendí fue usar estas herramientas y no voy en contra del uso de las herramientas lo que sí y siempre he resaltado es lograr una imperfección perfecta tiene que tener ese punto en el que hay algo que no está tan perfecto para que le dé esa naturalidad y definitivamente pues entre mejor la imagen se pueda lograr desde un principio tratando de mantener todo en el lugar adecuado y lo más perfecto posible que valga la redundancia es hacia donde me gusta disparar pero no voy en contra de nada de las herramientas creo que precisamente están diseñadas para que las usemos ¿Ha viajado por el mundo también? te hemos visto viajando con tu cámara como dices por diferentes partes del mundo me imagino que viajar también es una de tus pasiones y registrar momentos y eso ¿vas a hacer algún libro de tu carrera en algún momento o algo que te gustaría incorporar a esas imágenes de los viajes o las portadas o lo que has hecho de foto artística? ¿te gustaría plasmar el recorrido de fotografía que has tenido hasta ahora en algún momento de tu vida? lo he pensado en este momento estoy desarrollando un par de proyectos que me tienen un poquito apretado con el tiempo cuando sea el momento esperemos poder ir y además tener suficiente contenido y material para poder crear un libro creo que definitivamente si lo voy a sacar me gusta meterlo al 100% y si tengo todo al 100% bacana la oportunidad que a propósito pues gracias por la idea porque lo he tenido ahí en la mente pero no lo he sacado no, es interesante porque uno a veces dice no, quizás para uno imprimir un libro o contar una historia de lo que uno vivió hay que esperar que uno tenga 60 años y a lo mejor es tarde, ¿no? yo soy más partidario que uno en el trayecto tiene que darle mucho valor a lo que ya vivió porque hemos vivido muchas cosas que vale la pena contarlos y más gente como tú que se dedica a plasmar imágenes en los visuales contar tantas historias y tantas cosas me encanta tenerte en Pop Vision seguiremos viéndonos a través de muchos trabajos en conjunto como ha sido estos últimos años esta es tu casa y también vamos a contarle a la gente un poquito en donde te puedes seguir el trabajo estás en Instagram tienes alguna otra plataforma que usas para que la gente vea todo el material en realidad tengo todas las plataformas tenemos Twitter, Facebook, Instagram todo está juanpablo.castro o juanpablo.castro y la página que usas con todo lo tuyo es juanpablo.... en Instagram estoy juanpablo.castro pero en Facebook estoy juanpablo.castro y tu página web www.juanpablo-castro.com perfecto, perfecto porque ahí me imagino que tienes también la información de todo lo que has hecho nos vemos pronto Juanpa que bueno tenerte por acá y me encanta poder entrevistarte y poder contarle a la gente y estén pendientes porque también en esta entrevista vamos a ir ilustrando algunos de los trabajos y algunas de las cosas que han pasado en esta trayectoria y en todo el camino de Juan Pablo Castro con nosotros como fotógrafo gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!